Muy gustosa, muy favorable. Este es pa' todas las meninas que tienen un alcao muy agradable. Ella es bonita de cara, pero debajo de su espalda, es que ella tiene el poder. La atención acapara a grandes escalas. Todo el mundo la tiene que ver. Esa y alta pasada tiene que en algo. Ella tiene que en algo. Que en algo. Ella tiene que en algo. Ella tiene que en algo. Que en algo. Ella tiene que en algo. Cómo tú haces que los jeans te quepan. Yo me imagino que eso te aprieta. Tú te ves fuerte como una panqueta. Pégame, pégame con esa raqueta. Tú lo tienes big y además de big tú lo tienes chiqui. Manny se muere por tan solo un piso. Y yo quisiera darte aunque sea un kiss. Defensa ancha, no angusta. Inflexible como la mangusta. No ser mixta, que ella se la costa. Dile que a mí me gusta la langosta. La bondré y le saco provecho. Mami, yo quiero que te siente mi pecho. Comerme ese coffee y trágame el afrecho. ¿Por qué? Mami, esa guialdad pasada tiene que en algo. Tiene qué en algo. Ella tiene que en algo. Ella tiene que en algo. ¡Qué en algo! Ella tiene que en algo. André Genaro. Ella tiene que en algo. Razz Band a tú viste esa vaina, se ve desde aquí hasta Kainna. Una vaina grandota y poderosa, ella sí es la real real pomposa. Ya tú me animas cuando tú caminas, yo te quiero caminar. Porque tú es caminar, tiene ala y alemán. Tú lo vas de criminal, tú lo mueves criminal. Hey God, tienes el arma de Kenal. Kenal Don, tienes un arsenal. Qué bandón, quieres conocerte. Porque dice que tú no eres Kiko, pero tiene uno cachete. Nalgona, tú eres la patrona. La capitana del barco, la mandona. Tú te alimentas como una campeona. Tú no comes Popeye ni McDonald. Ella es bonita de cara, pero de bajo de su espalda. Es que ella tiene el poder. La presión acapara a grandes escalas. Todo el mundo la tiene que ver. Esa que anda pasada tiene Kenal Don. Ella tiene Kenal Don. Kenal Don. Kenal Don. Ella tiene Kenal Don. Kenal Don. Ella tiene Kenal Don. Kenal Don. Ella tiene Kenal Don. Ella tiene Kenal Don. Hola. You know it's me, Mr. Fox. We Capo Bandas. G.O. Rebele. Devuelve el arma, eno. Let's go look at your jam. Un guabanazo. Policía, alberita. Un guabanazo. En al mundo. Ha, ha, ha. Son helada. Respect, you know. Yo, yo, yo. Respect. Que pues despmare. Habla la luna. Hay que ver el arma. Que dené. Habla wordhorar. Yo, yo. Un guabanazo. 囉. Con al recaladrá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.